Señoras y señores, estamos a horas de que empiece la Liga Águila 2 de este año 2019. Y como lo prometido de deuda, te traigo aquí la actualización final. Todas las contrataciones y salidas oficiales de cada uno de los equipos colombianos que se han confirmado hasta el día de hoy, 12 de julio del año 2019, a pocas horas de que se dispute la fecha número 1. Así que sin más dilación, te quiero comentar que puedes descargar la aplicación de OneFootball, aplicación que siempre nos ha ayudado en el canal, y que el link de descarga siempre te lo voy a dejar acá abajo en la descripción. No siendo más, quiero empezar este video pidiéndote el favor de que me comentes acá en la parte de abajo apenas termines obviamente de ver todas las contrataciones de qué equipo eres hincha, para así poder hacer un conteo y saber cuál es la hinchada más grande que está suscrita a este canal. Y empezamos como ya es costumbre en orden alfabético. Primero, Alianza Petrolera. Contrataciones. Víctor Arboleda, Clayder Alzate, Diego Cuadros. Salidas. Luis Fernando Mosquera, Harold Rivera. Segundo, América de Cali. Contrataciones. Aleksandr Guimaraes, Edwin Velasco, Maiko Rangel, Neto Volpi, Juan Pablo Zuluaga y Matías Pizano. Salidas. Fernando Aricelleta, Jainer Borja, Daniel Buitrago, Jonathan Pérez, Jason Pinillo, Kevin Viveros, Andrés Álvarez, Julián Guevara, Joao Inestrosa, Carlos Bejarano, Romir Balanta, Arnold Palacios y Misael Reasco. Tercero, Atlético Bucaramanga. Contrataciones. Hernán Torres, Anderson Angulo, Elkin Blanco y Carlos Ibargüen. Salidas. Henry Alcides Pernilla, Jason Quiñones y Nelson Ramos. Cuarto, Atlético Huila. Contrataciones. Giovanni Montes, Diego Echeverry, Jilton Díaz, Luis Letiziano Mosquera, Joaquín Gotsman, John Baca, Giovanni Manguera, Juan David Lozano y Wilder Mosquera. Salidas. Aldair Quintana, Carlos Mosquera y Elacio Córdoba. Quinto, Atlético Nacional. Contrataciones. Juan Carlos Osorio, Neider Moreno, Tino Costa, Aldair Quintana, Harlan Barrera, Daniel Muñoz, Valdomero Perlaza y Patricio Cucci. Salidas. Cristian Vargas, Jason Lucumí, Aldo Leado Ramírez, David Machado, Omar Duarte, Angel Palacios, Gilberto Alcatraz, Brian Gómez, Kevin Mier, Nicolás Hernández y Gustavo Torres. Sexto, Cúcuta Deportivo. Contrataciones. Pablo Javier Garabelo, Daniel Restrepo, Eber Valencia, David Achucarro, Mateo Cardona, Johan Gómez, Jason Carabalí, Cristian Mena, Carmelo Valencia y Henry Pernilla. Salidas. Michael López, Mateo Muñoz, Lisandro Cabrera, Eric Montaño, Robert Carvajal, Harrison Canchimbo y Wilberto Cosme. Séptimo, Deportes Tolima. Contrataciones. José Moya, Gustavo Culma, Anderson Plata, Angel Palacios y Bernaldo Manzano. Salidas. Carlos Balanta, Carlos Rentería y Cristian Tobar. Octavo, Deportivo Cali. Contrataciones. Mateo Puerta. Salidas. Julián Cea, Jorge Maxiglia, Humberto Acevedo, César Amaya, Gustavo Chará, Camilo Vargas y Javier Barrios. Noveno, Deportivo Pasto. Contrataciones. Nicolás Roa, Julián Vegara, César Amaya, Carlos Bejarano, Joao Inestrosa, Víctor Giraldo, Carlos Mosquera, Wilfrido de la Rosa, Daniel Hernández, Brian Gómez y Cristian Tobar. Salidas. Anir Figueroa, John Cardona, Neto Volpi, Mariano Vázquez y José Ortiz. Décimo, Envigado. Contrataciones. Humberto Mendoza, Luis Tipton y Wilmar Jordán. Salidas. Neider Moreno y Wilfrido de la Rosa. Seguimos en orden alfabético y el equipo número 11 es Laquidad. Contrataciones. Pablo Zabac. Salidas. Janger Zapata. Equipo número 12, Independiente Medellín. Contrataciones. Alexis Mendoza, Adrián Arregui, Mauricio Cortés y Andrés Cadavid. Salidas. Wilmar Parra, Jorel Izmena, Carlos Sinisterra, Julián Figueroa, Luis Tipton y Julián Alchico. Equipo número 13, Independiente Santa Fe. Contrataciones. Patricio Camps, Josep López, Federico Anselmo, Daniel Giraldo, Fabián Zambuesa, Tiago Góez, Federico Álvarez, Jefferson Duque, Omar Rodríguez, Kevin Mier y Nicolás Hernández. Salidas. Carmelo Valencia, Facundo Guichón, Johan Arango, Mateo Cardona, Nicolás Roa, José Moya, Valdomero Perlaza, Víctor Giraldo, Giovanni Vanguera, Juan David Lozano, Carlos Senao, Miguel Solís, Fabián Burbano y Jorge Obregón. Equipo número 14, Jaguares de Córdoba. Contrataciones. Pablo Sebastián Bueno, Jami Lucumí, Gustavo Chará, Ronaldo Lucena y Julián Anchico. Salidas. Juan Pablo Zuluaga, Edis Ibargüen y Diego Cuadro. Equipo número 15, en esta lista, el Junior de Barranquilla. Contrataciones. Germán Mera, Luis Cariaco González, Eder Farías, Edwin Cetre y Estigua Lacuña. Salidas. Leiner Escalante, David Valanta, Iván Rivas, Maico Rangel, Fabián Zambuesa, Enrique Serge, Luis Díaz y Camilo Díaz. Equipo número 16, Millonarios. Contrataciones. Jefferson Martínez, Hansel Zapata, Cristian Arango y José Luis Moreno. Salidas. Juan Guillermo Domínguez, Cristian Marrugo, Roberto Velar y Matías de los Santos. Equipo número 17, el Once Caldas. Contrataciones. Eric Montaño, Edis Ibargüen, Enrique Serge y José Junior Bueno. Salidas. Edwin Velasco, Bismarck Córdoba, Elkin Soto, Giancarlo Blanco y José Luis Moreno. Equipo número 18, Patriotas Boyacá. Contrataciones. Jesús Marimón y Lisandro Cabrera. Salidas. César Caicedo, Diego Gómez y Davinson Monsalve. Equipo número 19, Río Negro Águilas. Contrataciones. Aldo Leado Ramírez, Jefferson Mena, Iván Rivas, Gilberto Alcatraz, Gustavo Torres, Jason Quiñones, Camilo Díaz y Elacio Córdoba. Salidas. Víctor Aquino, Gerson Malagón, Luis Letiziano Mosquera, Daniel Muñoz y Miguel Medina. Y por último, el equipo número 20 en esta lista en orden alfabético es el Unión Magdalena. Contrataciones. Pedro Sarmiento, Henry Pernilla, Horacio Ramírez, Giancarlo Blanco y Dairín González. Salidas. Alon Rivera, Juan Esteban Ortiz, Ubaldo Luna, Dixon Rentería y Julio Murillo. Esta sí señores ha sido toda la actualización de fichajes y contrataciones oficiales hasta el día de hoy apenas a unas horas de empezar la Liga Águila 1 de este año 2019. Espero de todo corazón que tu equipo se haya armado de la mejor manera y por favor no olvides lo que te comenté al principio y es que me dejes acá en los comentarios de qué equipo eres hincha tú para saber cuál es la hinchada más grande que está suscrita a este canal. Espero que se te haya gustado un montón y por favor no olvides regalarle un buen like para que este contenido le llegue a muchísimas más personas. Es un video que considero ha quedado muy completo por lo cual agradecería un montón que compartieras este video con alguno de tus amigos. Si esta fue la primera vez que viste uno de mis videos y te ha gustado por favor no olvides suscribirte picándole en el botoncito ruido que está en la parte de acá abajo. No olvides tampoco seguirme por acá en mis redes sociales para estar más atento a todo mi contenido y si me quieres hacer alguna sugerencia para un próximo video, alguna sección, alguna cosa que te gustaría ver en este canal escríbemela por cualquiera de ellas que siempre te contesto. No sigo más por esta última y más completa actualización de fichajes en el fútbol colombiano te recuerdo que mi nombre es Camilo y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!